En un concierto realizado este martes, decenas de tisimileños se pudieron deleitar escuchando al coro Yitzat Ilkai de Tzizantún, integrado por niños quienes hicieron gala de sus dotes artísticos y dejaron sorprendidos a los asistentes. Este coro de Tzizantún se caracteriza por entonar melodías clásicas y de ópera en maya. Los pequeños y jovencitas que lo integran dieron una hora y media de show y durante la presentación también participaron dos exintegrantes de circos de prestigio mundial y uno de ellos es el yucateco Jerónimo García, quien fue el primer mexicano en ser integrante del Cirque du Soleil. Lo recaudado en esta presentación y en las próximas que se estarán realizando en la ciudad de Mérida, servirá para juntar fondos para la escuela de música de este municipio, asimismo integrar a más niños y jóvenes en la música. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión.